¡Aplauso! 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 De nuevo con ustedes y ahora casi casi con uniforme de gala, porque hoy recibimos en el póster central de nuestra revista Aplauso al máximo vendedor de discos de los dos últimos años. Todo empezó con aquel Año del Gato que le situó como uno de los mejores cantantes y compositores de la música pop de los últimos años. Al Año del Gato siguieron nuevas maravillas hasta la última de ellas que se titula Time Passages. Hoy por primera vez en Televisión Española y en el póster central de Aplauso, ¡Al Stewart! ¡Aplauso! 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 ¡Aplauso!